La Claudia Piñeiro. ¡Claudia! Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te vuelvo a saludar. Pero me lo voy a tomar en serio, ¿no? No es de utilería. Ah, bueno, bueno. ¿Vos sabés que no sos la primera invitada que viene y dice con prudencia, pregunta? ¿Lo puedo tomar? Porque en la tele todo es falso. Claro, dice, los que comen parece que no comen. No, no, no. Y cuando alguno come, llama la atención. Ah, mirá, está comiendo. Es como que rompe un pacto, ¿viste? Un contrato de la tele. Claudia Piñeiro está con nosotros. Este es el último libro de Claudia. ¡Qué prolífica que sos! ¿Cómo hacés para escribir tanto? Bueno, uno cada dos años tampoco es tanto. Es mucho. ¿Cómo que no? Es mucho. Bueno, ahora vamos a estar hablando de las maldiciones. Tenemos una amiga en común, muy querida por ambos, que es Eugenia Sicabo. Sí. Compañera de este programa. De hecho, hoy a la noche se estrena en Libroteca. Un nuevo episodio. Los miércoles a las 9 de la noche. No se lo pierdan aquí por el Canal de la Ciudad. Y ayer, hablando con Sicabo, me dice, mira, tengo muchas historias prohibidas con Claudia Piñeiro. Entre ellas, la de nuestro primer encuentro, que involucró una camioneta que se quedó y tres señoritas empujando. Sí, sí, sí. Con Inés Garland, ella y yo empujando una camioneta que no arrancaba en un shopping en Adrogué. ¡Ah, es la locura! Fuimos a presentar un libro de Inés Garland. Me parece que era el Rey de los Centauros, pero no estoy segura si era ese. Creo que sí. Y debía ser Las vidas de los jueves. Elena, ¿sabe? No me acuerdo, porque era de mis primeros libros. Y ahí nos conocimos con Eugenia. Íbamos en una camioneta, sí. Y después se quedó. Se quedó en el subsuelo del shopping y no teníamos cómo volver a Buenos Aires. Y bueno, si hay que empujar, se empuja. Nosotras tres no nos va a amedrentar empujar una camioneta. Qué criatura extraordinaria, Sicabo. Te digo que yo he compartido muchas aventuras con ella también, gracias a nuestro podcast, que hacemos un podcast juntos que se llama Señaladores, que es como un club de lectura. Hola, muchas gracias. Claudia, además del placer que nos da leerte, a mí una cosa que me entusiasma y me estimula mucho de tu participación pública es que vos no le escapás a tomar postura en cuestiones que son importantes. Primero pienso en Ni Una Menos, ¿no? Y en todo el papel tan destacado que tomaste vos reivindicando, ¿no es cierto? Toda esa lucha que, por suerte, cada vez se hace más visible y más ruidosa. Pero una personalidad como la tuya, a mí me devuelve la participación del escritor como una figura activa en la vida social, algo que se había perdido en el último tiempo. Sí, a mí, mira, me interesa, a mí me interesa mucho la política, pero no lo partidario. No me interesa lo partidario, sino los grandes temas de la política, Ni Una Menos. Es un tema político, el 2x1 fue un tema político. Hoy, por decirte, amanecí con un proyecto de ley de sacar la obligatoriedad de las vacunas, es algo que nos preocupa muchísimo a mucha gente y que parece hasta un poco de ignorancia. Y decís, bueno, hay ciertos temas que es como que me aprietan un botón y decís, bueno, de esto opino. Sí, recién veíamos también la marcha del orgullo gay en Madrid y el orgullo mundial. La defensa de los derechos de minorías sexuales es un tema político también. Yo, bueno, ahí tengo una anécdota preciosa para mi gusto, que es que cuando se estaba por votar el matrimonio igualitario en la Argentina, yo escribí un texto que estaba dirigido falsamente al director de la Real Academia Española diciendo por qué tenían que cambiar la definición de matrimonio que el matrimonio para la Real Academia en ese momento, no sé si ya lo cambiaron, era hombre y mujer. Entonces, ¿por qué había que cambiarlo? Y en ese momento recién se empezaba en algunos sectores a hablar de este tema. Entonces yo decía, bueno, este texto lo puedo publicar en Página 12, donde vienen hablando de esto, o lo puedo publicar a lo mejor, si tengo suerte, en La Nación, donde no se está hablando todavía de esto. Y lo conversé con Fernández Díaz, que en ese momento editaba esa página, y él me dijo, me parece genial, dejame que lo consulte, porque obviamente esas cosas tenés que tener... Y fue una de las primeras notas que salió en La Nación sobre el matrimonio igualitario, y todavía me piden volverlo a poner en cosas, porque ya está como desactualizado, ya ahora es tan normal para todos nosotros, me parece. Y sin embargo, hoy vi que Merkel autorizó que voten como quieran en Alemania, parece mentira. Yo no sabía que en Alemania todavía había gente a la cual se le decía, esto tienen que votar en contra. Nosotros, la semana que viene, vamos a estar cumpliendo aquí en la Argentina siete años de la sanción del matrimonio igualitario. Los agoreros del apocalipsis decían, esto va a cambiar la sociedad para siempre. No pasó nada, no se derrumbaron la pared del muro de Jericó, no se derrumbó la catedral. Pero sobre todo lo más importante es que personas que no tenían un derecho, un día amanecieron teniendo un derecho, y los que sí lo tenían, no perdieron nada. Absolutamente, lo siguen teniendo. O sea, de eso se trata sumar. Y por eso, cuando vos hablás de esta columna, me parece tan importante la palabra del escritor, que el escritor que tiene el don de la palabra, además del don de las ideas, no todos, los buenos escritores, puedan decir algo sobre las cosas que nos pasan. Es muy valioso eso. A mí hay temas, como te digo, hay temas que me convocan y que me dan ganas de participar, y que tienen que ver con las cosas que nos pasan y con las cosas que nos afectan, sobre todo como sociedad. Después, como te digo, lo partidario me interesa menos, o por lo menos me interesa menos públicamente. No me gusta hablar públicamente de lo que opino de determinado candidato o de determinado otro candidato, porque ahí sí me parece que cada uno, que a lo mejor él, yo entiendo, hay escritorios que tienen una posición política muy marcada, pero me parece que ahí sí hay que dejar como una libertad de pensamiento al otro. Yo tengo mis ideas, pero no sé si es necesario compartir lo que pienso de determinado candidato, porque ya sería como entrar en una campaña, por decirlo de alguna manera. Pero sí los grandes temas, los grandes temas son, digamos, transversales a los partidos. La violencia de género, como dijiste vos, los derechos igualitarios para todas las personas, la salud de la población, la educación de la población, es transversal. Y la verdad es que no es casual a esta altura de tu carrera, habiendo escrito libros tan conocidos, tan populares, adaptados para el cine, que llegue esta novela, Las Maldiciones, donde entra la política tal vez como en ninguna otra, ¿no? Sí, la política es el mundo donde transcurre la novela. Entonces, si bien Las Viudas de los Jueves o Betibú son novelas en un punto políticas, porque son novelas sociales, y si vos contás una sociedad, estás contando de alguna manera. Y bueno, La Viuda de los Jueves es como el epílogo de los 90. Exacto. O sea, los 90 se clausuran con La Viuda de los Jueves. Y yo, de hecho, cuando escribí la novela, en mi cabeza estaba una novela sobre los 90, no una novela sobre los country. Pero bueno, el country era el lugar como paradigmático de los 90. Entonces, era un escenario interesante. Además, para un policial es como un cuarto cerrado. Si alguien entra con esos niveles de seguridad a un lugar y matan a alguien ahí adentro, es uno de los que está adentro. No puede ser alguien de afuera, ¿no? Exacto, es una novela de Edgar Allan Poe, un cuento de Poe, que es el country. Pero en este caso, la política entra de otra manera. Sí, entra de otra manera, porque, como siempre, mis novelas aparecen como una imagen, y la imagen tiene que ver con personajes y con los conflictos personales de esos personajes. Y hay dos personajes en la novela, Fernando Rovira, que es el líder del partido, y Román Zabaté, que es el protagonista, y es el joven que entra a trabajar ese partido un poco de casualidad, a él no le interesa la política, pero de algo tiene que trabajar. Y hay una escena que es como crucial en la novela, que no la puedo contar toda, porque es el nudo de la novela, donde el político, finalmente, dos años después, le dice para qué lo tomó. Y este muchacho se desayuna de que no fue tomado tan de casualidad, sino que se le está pidiendo un sacrificio y que él tendrá que decidir si hace o no ese sacrificio, que está bastante en el límite de la perversión. Uno puede decir que sí, que no, pero es algo que te enfrenta a una situación de ¿y estoy dispuesto a hacer esto por este tipo y por un partido y por lo que él busca? Y aparte, la novela plantea la división de la provincia de Buenos Aires, lo cual también es como que la ficción imita la realidad. Voy a tomar el café. Por favor, hablo un poco yo, si Claudia Pinedo toma el café, porque digo, ¿cuánto hace que vienen hablando, por ejemplo, dividir la matanza en cuatro? Sí. ¿No? Bueno, o dividir, primero, la provincia de Buenos Aires en dos, o separarla del país. Yo he escuchado incluso gente que dice, no, loco, separemos la provincia de Buenos Aires y hagamos otro país nosotros. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires es un problema desde muchos puntos de vista. Vos fíjate que ahora, de lo único que se habla de las próximas elecciones es de la provincia de Buenos Aires, como si solamente se votara en la provincia de Buenos Aires, pero parece que todo se va a dirimir en la provincia de Buenos Aires. Los candidatos cambian su domicilio para poder estar en la provincia de Buenos Aires. Cuando vos pensás que, bueno, un candidato va a defender su lugar, la gente a la que representa, la provincia de Buenos Aires es tremenda en ese sentido. Y a mí me parecía interesante a este personaje ponerle un proyecto de ley que él defendiera como algo muy importante, como desde puntos de vista económicos, sociológicos, demográficos, etcétera, tal cual como lo defienden los que escuchamos defender cualquier proyecto de ley, pero sin embargo que detrás de eso hay un objetivo oscuro, un interés personal que lo quise correr de la corrupción, porque si no siempre estamos hablando de la corrupción. Acá no es la corrupción, acá es otra cosa, peor. El tipo cree en la magia, cree en la maldición de Alcina y está seguro que si él, que ahora es intendente de una ciudad del Gran Buenos Aires, del Norte, quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y luego presidente, no va a poder ser presidente por la maldición de los gobernadores. Entonces dice, bueno, yo divido la provincia de Buenos Aires, me saco la plata de encima y así después de ser gobernador de esta mitad puedo ser presidente. Ahora igual eso es creer o reventar, la verdad, porque en cuántos años de historia, en 150 años desde que Argentina, se llama Argentina, desde la constitución del 53, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a la presidencia. Es impresionante eso. Solo el Dualde, pero no por el voto popular, sino que en el 2001, unos pocos días, por la crisis del 2001. Sí, pero aparte Dualde cuando asumió no era gobernador, era presidente del Senado. Sí, antes había sido. Gobernador antes, claro. Así que yo creo que no cabe Dualde. Lo único que no sabemos es, como en esa época no estaba pensado, ni siquiera que la mujer votara, que fuera gobernadora, no sabemos si una mujer gobernadora quedó fuera de la maldición, porque la bruja de Tolozana fue a la piedra fundacional de La Plata, dio tres vueltas alrededor, en el sentido contrario a las agujas del reloj, orinó sobre la piedra fundacional, si fuera otro horario, diría otra palabra, pero bueno, orinó, porque estamos en la mañana. Y dijo, bueno, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires será presidente de la República Argentina. Dijo gobernador. Seguramente, ¿a quién se le iba a ocurrir en esa época decir gobernadora? Por eso, eso lo sabremos, si la maldición incluye sutileza de género en el 2019 o en el 2023. Sí, sí, en algún momento. Claro, veremos cómo avanza la política. Las maldiciones es el libro de Claudia, me acuerdo de películas que vi, Tuya, Betty Boo, Las viudas de los jueves, vos sos muy adaptada al cine, además de muy traducida a otros temas. Cuando escribís un libro como este, ¿en algún momento del proceso final te imaginás ya la cara de un actor como para tu personaje? No, en esta novela, para nunca. En otra, a lo mejor, me puedo imaginar la cara de un actor, pero no porque estoy pensando en el cine, sino porque estoy pensando en el personaje. También le puedo poner una cara de alguien que no es un actor, o sea, de un vecino, de alguien que me parece, esta es esta cara, y se la pongo, pero porque después me acompaña como esa imagen, pero no porque piense que ese actor va a ser ese personaje. Es lindo el tránsito de los libros al cine, aunque para muchos, la mayoría de las veces he fallido, a mí como lector me pasa muchas veces estar leyendo novelas e imaginarme jugar a ser director de casting. Decir, bueno, si esta novela se convirtiera en una película, ¿a quién pondrían cada papel? Claro, en la imaginación te contrató al Pacino, Robert De Niro, Julia Robert y Mitchell Feiffer. y acá con los libros míos pasó lo mismo. Fíjate, con Betty Boo, por ejemplo, para mí Mercedes Morán era como ideal para ese personaje, no se me ocurría otra, cuando me dijeron que queremos comprar película, dije, ojalá que sea Mercedes Morán. Pero para el personaje de Jaime Brenna, lo conversábamos recién fuera del aire con Mariana, uno se imaginaba, como mi descripción, era un tipo gordo, medio vencido, viejo, te imaginabas otro actor, ¿no? Un luke, por decirte. Y aparece la productora con que Brenna lo va a hacer Fanego. Yo, por supuesto, no dije nada, pero dije, qué raro, Fanego, un tipo... Ahí vemos, mira, imágenes de la película, Fanego lo contrario a gordo, justamente, como corpulento. qué sé yo, todo bien. La verdad es que cuando vi la película, Fanego compone el personaje, tan extraordinariamente, porque es un gran actor, que me olvidé de la imagen que yo tenía, para mí Brenna pasó a ser Fanego ahora, ¿no? Sí. Pero te pasa eso antes, sí, lo que pasa es que viene un actor con sus características y te borra tu imagen y te pone la de él. Y vos sos una escritora que no sos elusiva, no sos misteriosa, o sea, vos vas a un montón de eventos públicos, te presentan en la feria del libro, vas a firmas, estás en librería, o sea, tenés mucho contacto con los lectores. ¿Te pasa que los lectores te plantean decepción de decir, no, yo a tal personaje me lo imaginaba con otra cara? Sí, mirá, con la película que tuve más planteamientos de ese tipo, fue con las vidas de los jueves. ¿Por qué? Porque es una novela que leyó tanta gente, que lo que le pasó a Marcelo Piñeiro, con esa película, es que todos los que estaban sentados en el cine habían leído el libro, que no pasa habitualmente, vos vas a ver una película, vas a ver un libro, y a lo mejor hay algunos que leyeron el libro, pero muchos no. Entonces, la gente, vos sabés que se daba en ese momento, que la gente salía, y sin conocerse, se ponía a conversar en el pasillo, diciendo, ¿por qué cambió tal personaje? Claro. Y bueno, lo cambió porque justamente Marcelo hace una muy buena película, porque hay que tomar decisiones, y esas decisiones implican dejar de lado el texto, para hacer otra cosa. Pero bueno, el lector, que ya se hizo la película en la cabeza, no se lo perdona muchas veces. Decían, no, esta no era para Echarri, no era para Echarri, decían. No, ¿sabés lo que decían muchos? Hay una línea dentro de las videos de los jueves, que hay una chica que es adoptada, que se llama, de verdad se llama Ramona, pero los padres hacen falsamente que se llame Romina, porque no le gusta el nombre Ramona, etcétera, etcétera, y tiene muchas cosas de discriminación. Y Marcelo, una de las primeras cosas, cuando nos juntamos el primer día, lo primero que me quiso plantear es, yo esa línea la voy a sacar, no la voy a tocar, la voy a cambiar totalmente, porque ese personaje es tan potente, que si yo cuento la historia de Romina Ramona, la novela se me va por ahí, la película se me va por ahí, y no puedo contar el resto. Lo cual se entiende perfectamente como decisión de directora, está bárbaro lo que él plantea. Pero la gente, lo que más me preguntaba es, ¿por qué sacó a Romina? Claro, claro, sí, sí, era como un reclamo, Bueno, es cierto, La Vida de los Jueves es un libro que leyó todo el mundo, yo lo leí un verano, me acuerdo, de vacaciones en Córdoba, lo leí, creo que debe haber sido simultáneo, cuando mataron a Nora Dalmaso, ¿qué sucedió primero? No, yo estaba escribiendo la novela, cuando la estaba terminando, mataron a María Marta García Belsunza, y al tiempo mataron a Nora Dalmaso. Ese verano, cuando la mataron a Dalmaso, yo me fui de vacaciones a Córdoba, y dije, el libro para leer en este momento es La Vida de los Jueves, que eso es también algo que pasa con los grandes escritores, como sintonizan con el inconsciente colectivo, con lo que plantea la sociedad. Antonio Tabuki tiene un libro muy lindo, que se llama Autobiografías Ajenas, que dice que, no es que los escritores seamos premonitorios, viste que algunos dicen, ay, fue premonitorio, no, es que tenemos las antenas paradas, y además la posibilidad de bajarlo en palabras, entonces, más rápido que a lo mejor el resto de la gente, lo decimos, y dicen, ay, mirá, se dio cuenta, pero yo lo estaba pensando, pero no sabía cómo decirlo, no sabía cómo transmitirlo, pero es esto, ¿no? Qué bárbaro, tal vez en algunos años, en dos o en seis, estaremos hablando de la maldición de la gobernación bonaerense, no sabemos, por ahora podemos leer las maldiciones, el libro de Claudia Piñeiro, el nuevo, viste que en la tele siempre te piden cosas, no te voy a pedir ni que cantes ni que baile, porque para eso está otro programa a la noche, pero sí que nos dediques el libro para nuestra audiencia, así lo regalamos mañana, porque, viste, el libro, así lo podés conseguir en todas las librerías del país, pero firmado especialmente por Claudia, solo acá, así que, Claudia, te agradezco mucho, te dejo para que firmes el libro, brindo con café, por vos y por los libros, y porque sigas escribiendo, y porque cambias la camioneta, que cambias la camioneta, sí, arreglar el cigüeñal, es que uno no entiende nada, más que empujar, gracias Claudia, una gran alegría.